Vale, pues ya estoy grabando, bienvenidos 5 y 7 son 12, joder Bienvenidos al capítulo 16 De Tonacho el Ingeniero Age of Engineering Tiriririn, tiriririn Venga, vamos a por el capitulín Vamos a por el capitulín Que tenemos muchas cosas que hacer Está el pad de mosca lentito Está calentito como mi entrepierna Por aquí, por aquí Eh... Tú te voy a dejar aquí porque yo lo valgo ¿Cómo va esto? Y vamos a hacer un sagmil Así que vamos a hacer el sagmil rápidamente Y nos vamos a ir a cazar endermans Porque necesito enderpearls Sí, queridos amigos Necesito enderpearls Ah, bueno, efectivamente Ya me puedo hacer el... ¿Cómo se llama? El... El XP Obelix creo que ya lo puedo hacer Experienrod 4 de Solarium Uff, tío Es que la madre que me parió Yo creo que merece la pena, ¿verdad? Vamos a hacerlo, tío Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo porque lo necesito Vamos a coger a Dora La excavadora Vamos un momento al nether A por algo de Sulsan Y ahora preparamos otro machine chasis Y ya está, tío, no pasa nada Ya que estoy aquí Me voy a llevar un spawner, ¿sabéis? Ya que estoy aquí Me voy a llevar un spawner De los... Wey De los de Blaze Que debería haber por aquí en algún lado Lo que no hay es... Lo que no encuentro es Sulsan Me cago A ver, por favor, señores cerdos Hola, amiguito A ver, tú por aquí Vale Fuera Hay un spawner de esta gentuza Por ahí hay uno Y por aquí hay otro Vale, si no tengo localizado ya uno Vale, Sulsan Y... Y Blaze Blaze Venga, y si me llevo algo de cuarzo también De regalo Pues también que me lo llevo ¿Para qué es por donde he venido? ¿Qué coño hago? Tin 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 Uy, qué jaco Yo he venido muy alegre Y me pueden matar, eh De hecho, ni siquiera sé si he explorado la... La fortaleza esta, tío Ni siquiera sé si la he explorado o no, tío He venido todo loco Dark boots Esta que lleva Va en Powered 2 Y lleva flippers Hostia, esta sí que sí, tú Me llevo el tin, me llevo el levantino Me he traído a todo el pepino Vamos a llevarlos esto El cobre me lo llevo Esto también, oh, iridio, tío Drill core, esto lo podré fundir seguro Todo esto es mío Tiene mi nombre Ese está cumiado Pues no, no había explorado yo esta fortaleza ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Venga, vámonos Tengo el inventario ya muy lleno, eh ¿Podría tirar realmente algo que no sirve? ¿Y que sea barato? Pues sí Por ejemplo, el más alto ¡Hostias! Que era un esqueleto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! ¡Hola! Me va a matar ¿Sabéis qué es lo que no sé si tengo? Así, menos mal Uh, casi le pego una hostia, chaval Como van con los... Con las mierdas maduras estas ¡Coño! ¿Desde dónde me ha disparado ese cabrón? No, la calculadora no la abras ¿Qué soy ahora el Rich? Venía por este ¡Oy, oy, 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 oy! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Tenemos un problema Maldita puta mierda de... Déjalo en paz ¡No! ¡Cómo se vuelve a casa! ¡No me acuerdo! ¡Y me estoy quedando sin comida! Tengo que descargar el puto chunk Voy a morir Voy a morir aquí ¡Voy a morir aquí! ¡Voy a morir aquí! ¡No! ¡Para! ¡Que me mata! No sé qué he tirado, tío Me tengo que ir a casa ¡Me voy a casa! ¡Corre! ¡Qué he tirado, tío! No sé qué he tirado realmente, ¿eh? ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Oh, chaval! Bueno, traigo el spawner Que es lo que yo venía buscando Perfecto Vamos a descargar aquel chunk Que se tranquilicen Es que no tengo comida, tío Sin comida Venía yo muy confiado Venía por Sulsan, ¿verdad? Vamos a volver a por Sulsan Joder Estoy a ciberbullying, ¿eh? Joder, chaval Vaya tela, tío Diamantino, ¿eh? Que no tenía yo de esto Iridio Esto es una cosa súper loca Y barras de blaze, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que no está nada mal, ¿eh? ¡Uh! ¡Enderman! ¡Enderman! ¡Ole! ¡Cabeza de zombie! ¿Dónde está el Enderman, tío? Lo oigo, lo oigo, lo oigo Madre mía, los punts ¿Estará debajo de casa? Voy a morir, ¿eh? ¡Ay! Que de aquí no te puedes mover, ¿eh? Venga, dame un underpearl, por favor ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! Me voy a morir de hambre Ah, lo obtenía que me mataba con el pico, ¿verdad? Ya Vale, vale Necesito comida ya Voy a comer unos buenos nabos Madre mía ¿Qué os parece? Pues me he salvado Me he quedado en luz, ya ¡Tors! Muchas gracias, hombre Por el hosting ahí Esos 77 viewers Bienvenidos Bienvenidos a todos ¡Uf! Perfecto ¿Qué pasa, Tors? ¿Qué tal? Tío, me pillas aquí que casi muero, ¿sabes? Vale, este ya está hecho Vamos a meterle más Eh... Y la enderpearl La vamos a guardar aquí Hay unas... Este lleva... Es que esta lleva Jump 3, tío Estas botas Estas botas molan, ¿eh? Mira Y no sé si lleva Flipper también, ¿verdad? Está en Powered 2 Jump 3 Lleva flippers Efectivamente Y API list Este lleva flippers Y API lleva en Powered 2 No, en Powered solo, ¿no? Y esta va En Powered también Vale, vale, vale Lo que pasa es que aquí no la puedo cargar, ¿verdad? No La tengo que cargar en un Power Cube Que no sé si tengo No tengo Bueno Las cargaremos Pronto ¿Vale? Las cargaremos pronto Voy a... Voy a ir a por... A por la Sulsan, tío Necesito Sulsan Vamos a por Sulsan Casi pierdo los 63 niveles Tú fíjate, ¿eh? Vaya, Tors Oye, descansa, tío Y mejorate Por el momento no me aparto No sé si pillé por aquí alguna... No, por aquí no Una beta de esas de Sulsan, ¿sabes? Coño Estáis tranquilos vosotros, ¿no? ¿Hola? ¿Sí? Sí No me la líes parda, por favor Vale Vamos a ver por aquí Tiro, tiro, tiro Tum, tin Tum, tin Tum, tin Ahora ha caído con pan ¿Es posible que me haga Sulsan En todo el puto Nedes? ¿Es posible? ¿Que me tenga que ir a... Tomar por culo para coger Sulsan? Allí hay Sulsan Ahí también Y ahí abajo Muy abajo Vamos a bajar A las bravas Hostia, qué susto ¡Steel, gracias! Poing, poing La pregunta es ¿Me he traído una pala normal? No ¿Que si es posible que el que hizo el pack de mods jugase con las apariciones de Sulsan? Pues sí Es posible ¿Que los es seguro? No los es seguro Está tanto que el pack de mods... O sea, los mods están tanto caos Y la... Me voy a llevar el máximo que pueda No sé cuánto solarium Voy a necesitar La verdad, pero... Pero me lo llevo todo Toing, 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 toing Uh, vale Cuidado ahí, eh Cuidado aquellos amigos No nos caigamos Poing, poing Que me hagan las botas de slime Es que me da pereza, tío Oye, qué bien, eh Arriba Vale, ahora, ¿cómo se llegaba a casa? No lo sé Por aquí, ¿no? Sí Toing, 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 toing Vamos, 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 vamos Ostia, casi... Vaya... Vaya expedición más loca Vaya expedición más loca hemos tenido aquí Porque aquí no tengo el Bane Miner puesto, tío Vale Esto es Entonces, para esto necesitábamos Dos de Soulsan Un tag de gatos Vamos a ir haciendo estos dos Sabiendo que voy a necesitar más No hay problema Vale, mete esto aquí Necesitaremos otro Sturdy Casing, ¿sabes? Uno de estos La cabecita esta vamos a dejarla aquí Por ejemplo Vale, este lo voy a querer para el Sack Mill, ¿vale? Que de hecho Sabéis que lo voy a hacer ya Y ahora seguimos con el de... Con la experiencia Sack Mill Machine Chase Un pistón Tengo de estos de madera Tengo las tres Y cuatro de hierro Vale Un Sack Mill hecho Y vamos a hacer ahora Lo otro Van falta cuatro de acero Vamos a darle aquí Necesitaremos bronce Más bronce Más bronce A ver Voy a necesitar más, ¿verdad? Cuatro y cuatro ocho Vamos a hacer más, tío Vamos a hacer más porque Vale, vamos a dejar que esto se haga Y necesitaré Dos Tres de estos Vale Tum, 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 tum Jotío, el creador del pack No, este pack está muy bien, ¿eh? Está muy bien Está muy bien balanceado Está muy bien apañado Me cago en tal Godwall Muchas gracias por suscribirte Gracias, de verdad Gold, gold wolf Maravilloso Gracias, hombre Uy, que me caigo Poink Así usando tu Twitch Prime en mi canal Eso me gusta Y me pone súper cachondo Vale Estamos, 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 estamos Fíjate, tío Para hacer un puto machine chase Es la que tengo que liar, macho Es una pasada, tío Por cierto Aquí Vamos, tengo que hacer esto aquí Vale Si le pongo energía a eso ¿Qué tal, eh? Que no se lo tengo puesto Jajaja Aquí viene otro de bronce, me parece Tres de hierro Tres de tint Porque no tengo más, ¿verdad? Nueve Sí, hasta que me haga lo del Hasta que me haga lo del Yuyu Mater De la materia UU La materia Yuyu De Del industrial Voy a estar un poco hasta los huevos De Machine Chases Así que no creo que tarde mucho En hacerme un reactor nuclear ¿Sabéis? No creo que tarde demasiado Tú por aquí Tres 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 Vale, Machine Chases Que era el Iron Casing Esto 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 por aquí Carboncete Venga, termina ¿Qué Yuyu? La materia Yuyu, tío La materia Yuyu es la polla Sistema de almacenamiento La verdad es que no sé Cual Voy a usar Todavía De primeras No sé si tirar por el Del RF Tools Que es muy sencillo De hacer Primero Y luego ya ir a por el Aplaya Energistics No lo sé, tío No tengo ni idea La verdad Yuyu Mater Sí, materia Yuyu La materia Yuyu Vale ¡Oh! Por fin Vale, esto tenemos dos Hostia, ¿qué más necesito? Me cago en la leche El Power Studio Casing Ah, el Bronzem Cobra Cobre Y necesito una más De cobre, ¿verdad? Si no me equivoco Sí Perdón, de bronce No, lo que tú hablas De C Juanmi Es de las singularidades Que también También las usaremos Aquí las singularidades Por aquí Esto aquí Esto aquí Además está haciendo Un montón de pruebas En el En creativo, tío La hostia Esto eran solo Dos millones, ¿no? Sí Solo dos millones Vale, tú por aquí ¡Oh! El Capacitor Vamos a hacer El Capacitor Dos de estos El Enriched Gold Que no me acuerdo Como se hacía ya Era con resto Ni oro, ¿verdad? Sí En la calculadora Tum, 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 tum Y el... Y en Powered Creo que era en Five ¿Verdad? Esta es cuatro No, cuatro solo Vale Vale Y Sturdy Casing Que ya está Para dentro Vale, mía Creo que llevo Media hora Para Craftear otro Otro Machine Chasis Joder, tío Vale Todo para hacer El puto obelisco De la experiencia Venga Tres de Solarium más Que dirás ¿Merece la pena? Sí merece la pena Venga El reactor del Industrial Craft Sí, es difícil Pero Hay un pata libre Que me envió No sé David el Ingeniero ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lo tengo aquí, tío David David el Ingeniero Que me ha mandado Unas capturas Para hacer el reactor Y se las voy a copiar Vale, como es un pata libre Pues se las copio ¿Dónde ponemos esto? Pues lo voy a poner Al alta red Y ahora ya Me da igual morir Vale, vamos a guardar El bronce aquí Mira, podría haber Estas dos también Tengo aquí Pulsating Iron Que se usa Para hacer item conduits ¡Oh! Si tengo aquí O sea, Conduit Binder Binder Composite Necesito CF ¿Qué coño es, tío? Boot Pal Y CF Powder Vale, que es Stone Dust Es Malestone Y Clay ¡Coño! Vale, voy a hacer un conector Igualmente ¡No! El Sagmil ya lo he hecho Steel El Sagmil ya lo he hecho Vamos con el Immersive Engineering Un momento Vamos a hacer el Este El conector Dos de Restonia Tres de Cobre Y dos de Harness Clay Dos de Restonia Tres de Cobre Y Clay Dime que tengo, por favor Dos Necesitamos dos Solo tengo un cable Pero bueno, me da igual Se lo voy a poner de momento Al Sagmil Porque necesito hacer la pulpa esta Y No tengo más Aparatos antiguos de esos No, parece ser que no Vale Por cierto ¿Cómo se hacen estas, tío? Necesito Endersarts No, no voy a gastar un Vale, aquí tenemos Boot Pal Entonces Quiero saber cómo se hace el ítem Conduit Quiero saber cómo se hace el Conduit Binder Con Binder Composite El Boot Pal ya lo tengo La Villa también Y CF Powder Esto como polla se hace, tío Con Small Stone Del Calculator Con Stone Dust Del Industrial Craft 2 Thermal Centrifuge Dándole Cobblestone También puedo usar El del Calculator ¿No? Hemos dicho Que es el Estriction Chamber Cobblestone Tengo un Estriction Chamber No Tengo un Algonin Separator Pues Vamos a hacer un Estriction Chamber Un Reinforced Stone Dos Weakened Diamonds Y un Power Cube Dos Compresses Cold Ball Vale Apenas tengo Carbon ¿Eh? Ja Vamos a comprimir esto Vamos a comprimir esto Cuando te hablan en Cuando te hablan en chino avanzado Pero mola Vale Dos Es la Extracción, ¿no? La extracción Es de un Power Cube Sí o sí ¿Cómo era el Weekend Diamond, tío? ¿Cómo coño se hacía esto? Con la calculadora científica Que la tengo, ¿verdad? La Craft E ¿Es posible que la Craft Eara? Sí Oye, por cierto A todo esto tengo aquí un D-Enders Me cago en la leche, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar esto, tío Estoy haciendo el idiota, ¿sabes? Se está cargando, ¿verdad? Sí Dame un segundín, ¿eh? Voy a cargar esto Voy a cargar la espada Esta también Que es mucho mejor que la que tengo Si no me equivoco No, no es mejor Es mejor esta En términos de daño Pero esta me da más Ender Pearls ¿Sabéis? Así que es la que vamos a usar No, esto es el Algorit Separator La Small Stone Que es lo que necesito Es en Striction Chamber Ah, en Stone Separator también En Algorit Separator Con Redstone No me voy a gastar Redstone en esto, tío Esto le va a costar un año, ¿sabes? Le va a costar un año Voy a hacer otro Voy a hacer otra mierda de esas, ¿o qué? Yo creo que sí A ver Venga, total es gratis ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mal? Es que O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No puede ir nada mal después de esto Venga A ver tú Yo quiero hacerme un Power Cube de estos Ah, en Algorit Separator También me vale Es verdad, es verdad, es verdad Bueno, ahí va, ahí va 22.000, ¿eh? Va a tope Va a tope Sí, tengo ya una Small Stone Pero necesito más de una Vale Ah, necesito Renfort Stone Piedra reforzada Que debería tener en algún Sitio Efectivamente Esto necesitará energía, supongo, también Efectivamente También necesitan energía Y hay que meterle Cobblestone Hemos dicho, ¿no? ¿Qué tal si me hago Unos cables? ¿Qué tal si me hago unos cables? Un 2 Un 2 Un 2 LV Debería tirar ya a por los de voltaje medio También os lo digo Pero bueno No pasa nada Ah, otros 2 Debería ir ya a por los de voltaje medio Pero tampoco hay problema Va Hola, purrets No hay problema No hay problema Vale, bueno Llevamos 40 minutines de capítulo Voy a ir parando aquí Yo creo Voy a ir parando aquí Dejadme que conecte esto Porque si no se me va a olvidar La calcula científica Nada más lo voy a meter en su sitio Y ahora paro el capitulín Sigo con el directo, ¿eh? No os preocupéis No paséis pena Quiero seguir un ratín más No mucho más Pero un ratico más Buscando palitos, ¿eh? Pero no tengo ni palitos Ni madera Me cago en... Vamos a ver cómo... Hora de ver cómo funciona Mis... Mis granjas de madera A ver A ver qué tal funciona esto ¿Ha sido bien? ¿O es una puta mierda? Bueno, 39 Y 55 No está nada mal Me lleva 6 Bueno, poquito a poco Perfecto, perfecto Es lento Lento pero seguro Es pasivo No necesita más energía Es autosuficiente Vale Me gusta Me gusta Me vale bien Me vale bien Vamos a hacer 16 palitos Porque estoy muy loco Madre mía Guau Gua, chaval Esto es lento O sea... Decir que es lento Se queda corto Qué puta barbaridad, chaval Vale Bueno, pues voy a... Voy a parar aquí el directín O sea, el directo no, perdón El capitulín ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!